hola hola pues aquí estamos otra vez anna y yo hola anna cómo estás muy bien gracias y presentamos nuestro nuevo book club esta vez vamos a hacer la ciudad de las bestias de isabel allende sí que te ha parecido el libro anna pues a mí me ha parecido un libro de aventuras a mí me ha gustado te ha gustado sí sí me ha gustado porque por muchas cosas me parece un libro que permite el aprendizaje de muchísimo vocabulario y es muy interesante como la autora hace unas descripciones exhaustivas y creo que para las personas que están estudiando español todo este este vocabulario pues les va a enriquecer mucho muy bien perfecto si te interesa hacer este curso quédate hasta el final del vídeo para tener toda la información entonces este curso va a ser como los cursos anteriores van a ser cursos en los que cada miércoles empezando el día 1 de marzo del 2023 cada miércoles durante cuatro semanas o sea la última semana de curso sería el miércoles 22 de marzo ese es el último miércoles si vais a recibir un email cada miércoles en ese email vais a recibir unos enlaces que podéis abrir cuando vosotros podáis y queráis y en esos enlaces vais a tener acceso a mis vídeos en los que vamos a hablar de gramática expresiones en fin cosas interesantes que me han llamado la atención del libro también vais a tener acceso al vídeo de ana ana de qué hablas en tus vídeos pues yo en mis vídeos hablaré de la autora los recursos literarios haré un análisis de los personajes de los lugares hay una cosa muy importante como es como se trata de una autora latinoamericana si es de chile verdad si ella es chilena pues nos encontramos con una serie de vocabulario que algún algunas palabras coinciden y también en español las decimos igual pero otras palabras o expresiones se dicen de una manera en latinoamérica y de otra manera en españa entonces lo que lo que aportó aquí es un glosario que recibiréis en la primera semana para que sea mucho más fácil realizar la lectura del libro porque tenéis una duda podéis consultar este glosario no y además también no solamente de palabras sino de expresiones completas muy bien entonces me ha parecido que eso pues podía facilitar mucho a los estudiantes pues la lectura de este libro que no es un libro difícil de leer ni mucho menos pero si es verdad que si que si las personas estáis acostumbrados a trabajar con profesores españoles pues vais a encontrar palabras o expresiones que vais a decir uy esto no lo conozco no es verdad entonces ahí intentamos un poco facilitaros la lectura muy bien muchas gracias y también en ese email semanal vais a tener acceso a al texto vale en el texto yo también hablo de expresiones gramaticales o gramática hoy en fin cualquier otra cosa que me ha parecido importante o interesante mencionar vais a ver explicado todo en el texto vale por lo vais a ver explicado por colores y allí sabréis exactamente en qué párrafo está en qué página en qué línea y podéis buscarlo en vuestro libro vale también para aquellos que hacéis este curso live vale en vivo empezando en marzo del 2023 vais a tener acceso a un chat privado en telegram verdad en donde estamos ana y yo para resolver dudas o para hablar del curso en fin para lo que necesitéis el chat estará disponible para vosotros durante las cuatro semanas quizá un poquito más para la gente que tiene que terminar vale del curso hasta que terminéis el libro muy bien ana pues en este en este book club tenemos una novedad es una sorpresa que os queremos dar y es que hemos decidido que una vez que se terminen las cuatro semanas vamos a hacer un directo vais a tener la oportunidad de participar y de estar en directo con nosotras podéis hacernos preguntas podéis hacer comentarios sobre qué os ha gustado más o menos y entre todos podemos hacer una una interacción divertida simpática y enriquecedora para todos este este chat en vivo lo realizaremos el viernes 24 a las 5 de la tarde hora española repito viernes 24 de marzo a las 5 de la tarde hora española no os preocupéis porque os daremos los detalles de cómo nos vamos a comunicar y de cómo se va a realizar todo esto verdad si andaremos un email explicándolo todo exactamente así que estar tranquilos que todo todo se os va a explicar exactamente si tenéis cualquier pregunta cualquier duda o si queréis apuntaros al curso en el email está abajo en la descripción del vídeo y allí también la descripción encontraréis el número de isbn si queréis conseguir el mismo libro que yo recomiendo que consigáis exactamente el mismo libro pues por las páginas para saber exactamente en qué página estamos párrafo etcétera es más fácil y el coste del curso será para los que no son socios de 45 libras y para los socios de 40 libras si estáis interesados en participar por favor apuntaros antes del 28 de febrero no ponemos esta fecha límite porque los primeros vídeos los mandaremos el día 1 de marzo entonces bueno pues para que podáis estar desde el primer momento con nosotros pues chicos esperamos veros el día 1 de marzo con este libro así que y eso es todo por ahora nos vamos y nos vemos adiós bueno si queréis participar en este club de lectura de cintia pues bueno si queréis participar en este club de lectura por favor enviarnos un email al en la descripción tenéis hasta el 28 de febrero para apuntaros porque empezamos el día 1 de marzo eso es eso es apuntate antes del 1 de marzo la madre que me parió la madre que me parió y ahora eso es vale casi no se han notado madre madre gordon me va a matar gordon me va a matar gordon me va a matar vale ha sido ella eh gordon como era que tenía que empezar otra vez si queréis si estáis interesados en empezar si venga venga así que pues cintia estamos emocionadísimas nos nos que me he quedado con cara de gilipollas no esperaba que me dijeras de cintia yo vale vale pues ya está empezamos bueno espérate pues que tengáis una buena semana un buen fin de semana no que coño a ver bueno muy bien que coño a ver me acuerdo va a tener que hacer ahí un recorte que no vea pas un 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 Gracias por ver el video.